que le otorgas un poder para representarte y además indica que tú le cedes el monto íntegro que dictamine el juez como pago por sus servicios. ¿Quién es Leonel Moral? ¡Ay, no! ¿Quién es? ¿Leonel Moral? ¿Yo te hice contacto? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Habla! Lo encontramos en el mercado cuando estábamos buscando a Emilio Poncha. ¿En el mercado? ¿En el mercado? ¡Cuidado! ¿Cómo me vas a pasar? ¡No! 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 ¡La has regalado todo eso! Ahí está! ¿Por qué no le hables bien? Lamentablemente le has vendido tu alma a un abogado. ¡Al diablo! ¡Al diablo le has vendido! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? O es que Eferlin me dijo Es ahora O nunca Eferlin también está metido en eso? No, con razón. Todo tiene sentido. Jesús, eres un irresponsable. Eso debiste consultarlo primero con la familia. Así como tú nos consultaste Que Emilio Concha iba a estar acá en la casa. ¡해�, eso lo contiste! Eso no tiene nada que ver. Pasa ya chicos! ¡Pare ya! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¿Por qué están peleando? Sí, ¿por qué pelean? Mira que casi pierdo el brazo. Vale. ¿Qué pasa con Jesúsa? Habla. ¿Jesúsa? Guido. ¿Ah, no van a hablar? Hablen a la una. Hablen a las dos. Hablen a las tres. ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos allá! A ver, lo que pasa es que... ¡Jesúsa está enamorada de mí! ¿Qué? ¿Yo enamoré de ti? ¿Qué tiene pecho malo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jesúsa, por favor, dile de una vez! Habla. Ah, no vas a hablar. Muy bien. Luego no sé qué. Cuando no les quiera contar nada de mi vida privada. Me tienen horta con sus berrinches. Déjale, mamá. Son unos inmaduros malcriados. Vámonos. Estafaron a Jesúsa. ¿Qué? Le dio toda su parte de la herencia de mi padrino a un abogado. ¡Ya, ya! ¡Venga acá! Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, venga acá, muchachita. ¿Es verdad lo que dice, Guido? Te desheredaste sola, hija. Sí, mamá. ¿Qué pasó, Re? ¡Qué pena! ¿Cómo así? Pues sí, hija, ¿cómo se te ocurre? Qué pena, el doctor Moral. Se veía buena gente, no, chévere. No es cierto, Guido. ¿Tú lo conoces? ¿Ah? Guido, ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Cómo conoces a ese estafador? Es un abogado que conocimos con Puchito que estaba repartiendo sus flyers en el mercado y nosotros le hablamos de recuperar la herencia del padrino y él lo dijo que lo iba a hacer súper gratis y todo. Es más, hasta hablamos por WhatsApp con él, muy animoso y todo. ¿Sí era, Puchito? Sí. ¿Animoso? ¡Claro que animoso! ¡Sí, era un estafador! Mamá, Jesús se le firmó un poder sin leer. ¿Le firmaste un poder sin leer, hija? No puede ser, no puede ser. Dios mío, esto es peligrosísimo. Es que no quiero ni siquiera pensar qué podría hacer con ese papel. Exactamente. Es que tu hija no piensa, mamá, no piensa, porque es toda una impulsiva. Impulsiva. Y achorada. Achorada. Y tiene unos ojos hermosos. ¿El qué? No, digo que tiene los dientes porosos. De atrás no tiene miedo picados. Ya, hijo, ya. Es una bestia desatada, además. Exactamente. Eres una bestia desatada. Eres una bestia desatada. Ya, 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 párenla. No hagan sentir mal a su hermana con la estupidez que acaba de hacer. Es que eres una bestia desatada, hija. Ay, no va a ser. No llores, hijita. Sí. Yo te prometo que todo va a estar bien. ¿Sí? No, mamá. Soy una locada. Ah, cada tontería. Soy una bestia. Soy una bestia, mamá. No, no, mi amor. No. Mira. Eso me demuestra que tú eres una chica determinada, decidida. Que vas directo a lo que quieres. Eso no está mal. Pero mira lo que acabo de hacer. Mi amor, tal vez eres un poquito acelerada, nada más. Pero tú ya estás grande, hija. Y tienes que aprender que un contrato antes de firmar, hija, lo primero que hay que hacer es leerlo. Pero... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, mamá? ¿Ves que no soy inteligente? No, mi amor. No, no, no. No digas eso. No digas eso que me matas. Hijita, tú eres muy valiosa. Tú eres muy inteligente, mi amor. A mí lo único que me preocupa es porque si tú me tienes a mi hijita, yo te amo más que a nadie en este mundo. Tienes a tus hermanos, tienes un techo, tienes comida, tienes estudios. ¿Qué te falta? ¿Qué? No, de verdad, mamita, no me falta nada. Pero no sé por qué pensé que quería el dinero de Emilio, no te voy a mentir. Pero, mi amor, Emilio no está muerto. ¿Para qué reclamar la herencia? Sí, es verdad. ¿Entonces? Mamá, me da cólera que hable mal de nosotros, que hable mal de ti, que hable mal de la familia solamente porque eres madre soltera. Mi amor, la gente siempre va a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Mamá, ¿no has visto las noticias? Los periódicos. Hablan cosas horribles, mamá. Incluso le voy a decir uno que... Que tú eras una mentirosa. Que yo podía ser hija de cualquiera y que solamente me estaba aprovechando de la situación. Mi amor, no me... A mí sí me importa. Me duele, mamá. Que duden de tu palabra de que si somos o no somos hijos de Emilio Concha. ¿Por qué si somos hijos de Emilio Concha, no, mamá? Sí, mi amor, claro que sí. Emilio es su padre. Tuyo, de Walter y de Pochito. Emilio es el único hombre que he tenido en mi vida, hija. ¿En serio? Ajá. Entonces, si... Si hacemos la prueba de ADN, va a salir positivo. ¿Positivo? Sí, Jezusa. Estoy segura al 100%. Entonces, sí vamos a poder reclamar nuestro apellido, mamá. ¡Ay! ¡Qué chévere! Mamá, una pregunta. ¿Por qué nos apellíamos otro? Ay, hija. Esa es una historia muy larga que, la verdad, yo nunca la quise recordar. Yo soy de las mujeres que piensan que... ¿Para qué le vas a rogar a un hombre que no te valora en su momento? ¿Ah? Pero ahora que te veo, hija... Ahora que te escucho... Sé lo importante que es para ustedes, ¿verdad? Exacto, mamita. Yo te apoyo. Mamá, ¿estás hablando en serio? Sí. ¿Me vas a apoyar? Sí. ¿En serio? Sí, yo... Ay, mamita, gracias. Sí. Sí, mi amor. Yo te apoyo. Vamos a reclamar juntos. Vamos a luchar juntos por ese apellido que le corresponde. Y esa vieja pituca del cementerio se va a tener que tragar todas sus palabras. ¿Te acuerdas cómo nos miró? ¿Lo que nos dijo mamá? ¡Uy! Vamos a pagar. A ver, sube. Me las va a pagar. Jesús, ahí, hija. Ya te dije. No seas acelerada. Ok. Vamos a empezar por buscar un abogado. Le vamos a pedir el dato, tal vez a tu tía Roberta. Sí. Porque tenemos que denunciar a ese abogado. Desgraciado, maldito, que te hizo firmar ese poder. Es muy peligroso, mi amor. Es muy peligroso. ¿Peligroso? ¿En serio? ¿Por qué? Es que, mi amor, mira. Ese abogado podría sacar un préstamo a tu nombre. ¿Qué? Un carro a tu nombre. Ay, no. Una casa a tu nombre. Ay, no, mamá. Estafar a tu nombre. ¿Qué? Un pasaporte. Un riesgo. No, mamá. Ay, no, mamá. Ay, no, mamá. Tú me tienes que apoyar en esto, mamá. Sí, mamá, no me puedes. Sí, sí, sí. Tranquila, tranquila, mi amor. Acá está mamá. Ya. Tranquila, hija. Sí, mi amor. Tengo todo lo que puedas decir. No, mamá. No, no, no. No va a pasar. No va a pasar. ¡Gracias!